i hola muy buenas bienvenidos y bienvenidos una vez más a canal de tu equipo atlético elche partido que se disputará mañana las dos en san mamés partido en el que nos jugamos mucho estamos muy cerca del pozo como llevamos ahí toda la temporada intentando escapar pero haciendo un partido medianamente bueno por decirlo así ganando luego perdiendo dos empatando otro ganando otro y así el mismo bucle pues poco vamos a hacer el hecho aunque sea un recién ascendido está demostrado que últimamente ya por muy recién ascendido que seas o por muy equipo entre comillas pequeño que se denomine ahora mismo cualquier equipo te pinta la cara hay que tener mucho cuidado nuestro atleti no es fiable en absoluto para nada la verdad que no podemos andar de favoritos porque a día de hoy no lo somos es una pena san mamés es un estadio en el cual los rivales pues con sólo decir vamos a san mamés ya iban con cierto nerviosismo y cierta cautela este año la verdad es que por x o por z las cosas no son así porque tampoco nosotros estamos demostrando mucho ni en casa ni fuera así que partido que tenemos que ganar partido difícil las cosas como son no porque sea el elche vamos a decir que es fácil porque no lo es no es la primera sorpresa que nos llevamos por ejemplo la del cádiz que nos ganó en san mamés con nueve y nada también quiero desear a a gonzalo verdú que es un conocido mucha suerte a partir de ya de ya del lunes desearle mucha suerte porque se lo merece es buen tío buen futbolista y buen profesional y ya era hora de que le tocará alcanzar las mieles del fútbol como es la primera división se lo merece le deseo todo lo mejor a partir del lunes que siga así porque la verdad es un grande he tenido la oportunidad de verle pues en el instituto en en el estadio y sé la verdad que es muy buen futbolista y muy buen tío así que toda la suerte es gonzalo a partir del lunes y nada vuelvo a repetir lo mismo tenemos que ganar este partido el elche no nos lo va a poner fácil es un rival difícil como todos los clubes ahora son muy difíciles pero con el atleti todo es posible tanto lo mejor como lo peor te sacará pues la alineación casi idéntica o sea no no va a haber sorpresas quitando y era y que está lesionado y tal saldrá núñez por llegar a un poquito más y nada como siempre digo a un patleti y gane o pierda un saludo a un y